Tiene solo ocho años Con ocho años Mozart compuso su primera sinfonía No es como Mozart Cuando tú, por ejemplo, te sientes así Puede que no le guste al maestro fan de Nedden Pero es sincero, Ludwig Y eso es lo que importa ¿A quién lo va a escuchar? Todas esas disonancias ¿Qué estás tocando, mon vieux? Esto no es música Aunque quizá en su cabeza suene bien Confundida por la sordera y tanto vino ¿Es verdad que no oye? Nada, señora Como una también Pues debería saber, señora ¿No puede subirme algo la criada? Con unas verduras me basta Y una botella de vino Phaifa dijo que tenemos que buscar la verdad en nuestro interior Y no ir detrás de los reyes Seguramente él está buscando su verdad en un calabuzo Porque no sabía mantener el pico cerrado Te queda mucho para aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!